La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx En 1953 a 1954 fue secretario de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo del Sector Juvenil del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. En los años de 1954 y 1955 prestó sus servicios en la dirección del Impuesto sobre la Renta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Departamento de Consultas. De 1957 a 1962 fue agente del Ministerio Público del Fuero Común en Ciudad Reynosa, Camarulipas. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Reynosa en los años de 1965 a 1968. Presidente de la Barra de Abogados de Reynosa en Río Bravo, Asociación Civil en 1964. Notario Público número 68 con ejercicio en Reynosa, Tamaulipas desde 1963. Presidente del Colegio de Notarios de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, Asociación Civil durante los años de 1985 a 1986. Ex tesorero del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas, Asociación Civil. Presidente de la Federación de Colegios de Abogados del Noreste de la República, Asociación Civil durante los años de 1983 a 1985. Presidente del Instituto de Derecho Electoral y Estudios Políticos de Tamaulipas, Asociación Civil. Procurador General de Justicia en el Estado de Tamaulipas de febrero de 1969 a febrero de 1975. Maestro titular del segundo curso de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en esta ciudad. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de enero de 1993 a enero de 1999. Actualmente es presidente del Instituto de Estudios Políticos, Ricardo Poto de Asociación Civil en Reynosa, Tamaulipas. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Por favor, de tomar sus acentos. Agradezco emocional a los integrantes del Pleno Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a su magistrado presidente que resolvieron la distinción con que me honra en este acto. La distinción que atribuyo, más que a méritos personales, a nuestra común devoción por este derecho. Debo reconocer y reconozco que una muy buena parte del honor que recibo es también de los hombres y mujeres con quienes compro. Y responsabilidades en el servicio público, cuya capacidad y vocación de servicio fue siempre en un plazo. Cultivamos ahora entrañables lazos que han estado. Agradezco también a mis compañeros del Instituto de Estudios Políticos, Ricardo Poto de la ciudad de Reynosa, con quienes juntos nos empeñamos en el estudio de los derechos. Este acto da ocasión para meditar y reflexionar. Tengo muy claro que el entorno social, político y económico que prevalecía en los tiempos en que me desempeñé en el servicio público son otros actualmente. Pero las diferencias no son esenciales, sino de matiz y de énfasis. Los problemas que padece ahora el Estado mexicano, que se antojan crónicos, porque son los mismos de ayer y de siempre según los historiadores, solo que mayores en grado. No hemos sido capaces, y menos hemos definido, de encontrar el camino que conduzca a la recuperación de nuestros problemas. Hemos transitado por políticas públicas en que se ha privilegiado la economía a la política y al derecho.